Roberto Carlos, cuyo nombre completo es Roberto Carlos Braga, es el menor de los cuatro hijos del matrimonio formado por el relojero Robertino Braga, 1896 a 1980, y la costurera Laura Moreira Braga, 1914 a 2010. Fue descubierto por el compositor y periodista Carlos Imperial. A los seis años de edad, en el día de la fiesta de San Pedro, patrono de Cachoeiro de Itapemirim, fue atropellado por una locomotora de vapor y su pierna derecha tuvo que ser amputada un poco debajo de la rodilla. Desde entonces usa una prótesis. Ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, un récord para un cantante latinoamericano. Ganó el Grammy al mejor intérprete de pop latino en 1989, gracias a la canción Si el amor se va. Es el único artista latinoamericano considerado leyenda que ha realizado un MTV acústico y ha colaborado con estrellas mundiales en diversas giras. En los primeros años de la década de 1960, intentó triunfar sin éxito como cantante de Bossa Nova, estilo en el que llegó a grabar varias canciones. Luego emprendió la carrera que lo llevaría al estrellato, la escena del pop y rock brasileños a través de programas musicales de televisión. Tuvo sucesivos éxitos gracias a su voz suave, melancólica y romántica. Líder de la Joven Guarda, movimiento musical influenciado por la música de The Beatles, Roberto Carlos resumía su estado de ánimo en 1965 cantando, Quiero que me calientes este invierno y que todo lo demás se vaya al infierno. Aunque el movimiento desapareció, Roberto Carlos se convirtió en el rey del pop brasileño más convencional. Desde entonces se le considera el Elvis Presley de Brasil. En la década de 1970, Roberto Carlos se volvió un cantante más romántico gracias al poeta portugués Manuel Moraes. Sus éxitos comenzaron a inundar las emisoras de radio no solo en Brasil, sino en todo el continente y en España. Fue por muchos años el único cantante latinoamericano que había ganado el Festival de la Canción de San Remo en Italia, otros como José Feliciano, Mirla Castellanos y Luis Miguel participaron también sin lograr el primer puesto. Hasta que en 2008 la cantante argentina Lola Ponce lo logró junto al italiano Gio Di Tono, con el tema Colpo di Fulmine. La década de 1970 marcó el fin de la Joven Guarda y reforzó el prestigio de Roberto Carlos como artista romántico en Brasil y en el extranjero, Estados Unidos, Europa y América Latina, siendo el artista brasileño que más discos vendía en el país. Varias de sus canciones fueron grabadas por artistas como Julio Iglesias, Carabelli y Ray Conniff. En 1970, Roberto hizo una exitosa serie de conciertos en Canecao. El álbum se lanzó al año siguiente y trajo éxitos como Hannah y Jesucristo, canción que también marcó su acercamiento a la religión. En 1971, salió el álbum Roberto Carlos, que incluyó éxitos como detalles, Amada Amante, Todos son sordos, Por debajo de los rizos de su pelo, homenaje a Caetano Veloso, y 2-2, de C. Veloso. Los espectáculos también favorecieron a Roberto Carlos. En 1978, el cantante recorrió el país durante seis meses, siempre con lleno total de público. Durante su visita a México en 1979, el Papa Juan Pablo II fue recibido con la canción Amigo, interpretada por un coro de niños, evento que se transmitió en vivo para cientos de millones de personas en todo el mundo. Roberto también participó en apoyo del Año Internacional del Niño de la ONU. En la década de 1980, se unió a la campaña del Año Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1981, realizó giras internacionales y grabó su primer álbum en inglés, los siguientes serían en español, italiano y francés. También grabó el álbum manual, que incluía éxitos como Emociones, Cama y Mesa y Ballenas. En 1982, colaboró con María Betania en el álbum manual, marcando la primera vez que invitaba a otros artistas a participar en una grabación. Su álbum homónimo, Roberto Carlos, 1982, también tuvo éxito con Animal Herido, una colaboración con Erasmo. En 2008, Roberto y Caetano Veloso realizaron juntos un concierto en homenaje a Antonio Carlos Llovin, que fue grabado en CD y DVD. Participaron en este espectáculo Jaques Morellenbaum, Daniel Llovin y Wanderlea. Al cumplir 50 años de carrera en 2009, inició una gira para celebrarlo, comenzando en Itapemirim, su ciudad natal, el día de su cumpleaños número 68. En abril, se llevó a cabo el espectáculo Cantan Roberto, divas en el Teatro Municipal de Sao Paulo, al que asistieron destacados empresarios brasileños y cantantes como Adriana Evans, Alfione, Ana Carolina, Claudia Leite, Daniela Mercury, Fafa de Belém, Fernanda Abreu, Ivete Sangalo, Posi Luisa, Lima Marina, Marnalia, Nana Caimi, Paula Toler, El Romero, Arena, Wanderlea, Sisi Posi, Ebe Camargo y Marilia Pera. Las celebraciones por sus 50 años de carrera culminaron con un mega concierto en el Estadio Maracaná, donde cantó ante 70.000 personas. Destacar una canción específica de Roberto Carlos es arriesgado debido a la extensión de su discografía. Es considerado uno de los más grandes cantautores en colaboración con sus amigos Manuel Moraes y Erasmo Carlos. Cada uno de sus discos cuenta con múltiples éxitos, y según los registros, es el artista latinoamericano más sonado en la historia radial del continente. En 2006, el cantante fue mencionado en el doblaje latino de Cars por la radio de Radiador Springs. Además de sus éxitos en el mercado hispano, Roberto Carlos ha logrado numerosos éxitos en Brasil que no fueron traducidos al español, sumando más de 250. En cuanto a su vida personal, ha atravesado períodos difíciles en sus relaciones sentimentales. Su madre, Laura Moreira Braga, falleció en el Hospital Copa D.O.R. de Río de Janeiro a causa de una infección respiratoria. Esta pérdida se sumó a otros golpes duros en la vida del cantante, como la muerte de mujeres importantes en su vida. El cáncer se llevó a su primera esposa, Cleonis Rossi, en 1990. En diciembre de 1999, también falleció por cáncer su tercera esposa, la pedagoga María Rita Simóes Braga, con quien estuvo casado durante cuatro años. La historia con María Rita fue muy especial y dedicaba cada espectáculo al finalizar en su memoria. En 1991, fue obligado a reconocer a Rafael Braga, hijo de María Lucila Torres, con quien mantuvo un romance a los 25 años. María Lucila también falleció de cáncer de mama, dos días después de que el artista asumiera la paternidad de Rafael, quien trabaja como vendedor de vehículos en Sao Paulo e intentó, sin éxito, seguir los pasos de su padre. Con su primera esposa, Roberto Carlos tuvo tres hijos. Uno de ellos, Segundiño, enfrentó serios problemas de visión y requirió tratamiento médico periódico.